Buenos días, lo primero. Agradecer en primer lugar a la Diputación por su respaldo y apoyo, representado aquí por Pablo Rivera, el diputado de Deportes. A los representantes de los consejos, que también estáis por aquí, colaboradores con el campus de verano que vamos a presentar, con la cesión de las instalaciones que nos dejáis en cada comarca de la provincia y también a nuestros patrocinadores. Hoy presentamos lo que se ha convertido en un referente del verano para todos los niños y niñas de Lugo, pero no solo de la ciudad. Uno de los objetivos máximos que tenemos dentro de la CDLU Camp, que es como se llama el evento, es acercar a todos los niños que quieran ser partícipes del Club Deportivo Lugo de la provincia. Por tanto, como Julián más adelante os comentará, hay previstos que durante las semanas que se desarrollen los mismos estén en diferentes puntos de la provincia. Por ello, proponemos esta nueva edición dividida en cuatro semanas, que dará comienzo el 25 de junio. Las tres primeras serán continuadas, del 25 de junio al 13 de julio, y la última fecha prevista será para la última semana de agosto, comprendida del 26 al 30. Los horarios comenzarán todos a las nueve y media de la mañana y, dependiendo de las sedes de cada uno, tendrán la finalización a las dos, dos y media, tres y media o cinco y media, como más adelante nos detallará Julián. Con el fin de seguir mostrando los valores de la práctica deportiva y utilizando como motor el deporte añadido a esos hábitos saludables, este año tenemos una principal novedad, que es que el Centro Deportivo Forus nos va a ceder sus instalaciones para que parte de los niños que forman parte de estos campamentos puedan, además de comer todos juntos, tener actividades de ocio y tiempo libre en las instalaciones. Y el plazo de inscripción se abriría el próximo lunes, día 7 de mayo, y las mismas se podrán realizar tanto en la sede del U-Store, en la tienda oficial, a través de la página web oficial del campus y también en las oficinas de los clubes colaboradores. Le doy la palabra a Julián Castaño, que es el director del campus, y él os dará más detalles de todas estas semanas que tenemos preparadas para ello. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, me gustaría reiterar el agradecimiento tanto a la Diputación como a los consejos colaboradores, Burela, Sarria, Chantada y a los clubes que también colaboran, al Porto de Burela, a la Sarriana, a la Sociedad Deportiva Chantada, y en esta ocasión, además, como os comentaré después, también a la Cultura Almaniños, que es un club de FENEN, Ferrol, que por primera vez acogerá un campus del club. En la programación de los campus de este año, evidentemente, el fútbol será protagonista de las sesiones. Trabajaremos de acuerdo a la metodología que ya se está desarrollando en las categorías inferiores del club. Pero, además, creemos que es muy importante utilizar el deporte como forma de transmitir determinados valores a la juventud, a los niños. En ese sentido, todos los días vamos a, de manera transversal a las actividades, vamos a desarrollar un trabajo de formación en valores, que, bueno, en los campos que se desarrollen en las sedes que no sean Lugo, pues será, pues eso, de forma transversal a la práctica deportiva, pero que, además, en los campos que se desarrollen en Lugo, pues tendrá un tiempo concreto para su desarrollo, que después os explicaré. Los campus empezarán la última semana de junio, del 25 al 29 de junio, y el primer campus será en Sarria, en el campo de Arribela, es una novedad. El año pasado llegamos a Chantada y a Burela, con muy buena acogida, y esperamos que este año, pues Sarria, pues sea una nueva sede con éxito. Las actividades se desarrollarán de nueve y media a dos, excepto uno de los días, que será el jueves, en el que los niños vendrán a Lugo, podrán visitar el estadio y, además, como bien decía Carmen, pues podrán disfrutar de las instalaciones del Centro Deportivo Foros, pues la piscina, comerán todos juntos y después tendrán actividades de tiempo libre y podremos hacer un taller de algunos de los valores que hemos elegido para esta programación. La semana siguiente, la primera semana de julio, ya iremos a Chantada y, además, de forma simultánea, pues desarrollaremos el primero de los turnos en Lugo. El campus de Chantada, pues bueno, tendrá exactamente la misma programación que el campus de Sarria, de nueve y media a dos. Uno de los días los chicos vendrán a Lugo, harán una visita al estadio, que fue una de las actividades que en las ediciones anteriores más aceptación tuvo, y, además, podrán visitar el Centro Deportivo Foros, utilizar la piscina y el resto de instalaciones. Si os parece, os voy explicando los campos de fuera de Lugo y después me centro un poquito en los campos que serán en la ciudad. La tercera semana, entre los días nueve y trece, tendremos dos campos simultáneos, uno en Burela. Bueno, quiero agradecer especialmente tanto al presidente del puerto de Burela como al concejal de deportes y teniente del alcaldes de Burela, que están aquí con nosotros, con una dinámica exactamente igual que el campus de Sarria y que el campus de Chantada, es decir, nueve y media a dos, fútbol, 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 valores. Y, además, uno de los días, el jueves en concreto, visitarán la ciudad. Paralelamente, iremos a Maniños, en Fene, el primero de los campos que el Club Deportivo Lugo hace fuera de la provincia de Lugo. La dinámica será parecida. Fútbol, valores y uno de los días, pues, visitarán la ciudad. Por lo que respecta a los campos en Lugo, la programación será un poco distinta. Tendremos dos turnos, uno del 2 al 6 de julio, que se celebrará en la Cheda, y otro la semana del 26 al 30 de agosto. Como sabéis, este año en Lugo se van a levantar los campos en verano, con lo cual es un poco complicado disponer de instalaciones para hacer más turnos. La dinámica, como os decía, sería distinta. Habrá, pues, actividades en campo de nueve y media a una, fútbol, siguiendo la metodología del club, como os decía antes. Y después, los niños se irán a foros, en los que dispondrán, pues, un rato de piscina, otro tipo de actividades de tiempo libre. Comerán, y después desarrollaremos cada uno de los días, de lunes a jueves, un taller. Un taller sobre deportividad, un taller sobre hábitos saludables, un taller sobre respeto y un taller sobre cultura del esfuerzo. Hablo de talleres, hablo de charlas, hablo de trabajos en equipo, en el que buscamos, pues, eso, que los chicos identifiquen la práctica deportiva con cada uno de esos valores que consideramos que son fundamentales. El viernes tendremos la clausura, que, bueno, es otro aspecto importante. Desarrollaremos la clausura en el estadio. Deciros que, para todos, los plazos de inscripción comienzan el lunes de la semana que viene, día 7, y para cada uno de los turnos se cerrarán la semana anterior, el miércoles de la semana anterior a la que se desarrollen. Es decir, pues, si el primer turno, el campus de Sarria, es del 25 al 30, pues, el miércoles 20 de junio se cerrará el plazo de inscripción, y así sucesivamente. Siempre el miércoles anterior a la semana en la que se desarrollan. Bueno, los precios de los campus, pues, tanto en Chantada como en Sarria, será de 135 euros, en Maniño 140, en Burela 120 para los chicos del club y los chicos de los clubes conveniados, y 140 para el público en general, y en Lugo, pues, para no equivocarme, dejarme que lo confirme, pues, será 140 para los jugadores del club deportivo Lugo, de los clubes conveniados y para los hijos o abonados del club, y 165 el precio normal. En principio, por mi parte, no mucho más. Repito, la inscripción se podrá hacer de forma presencial en la tienda del club, en las oficinas de cada uno de los clubes colaboradores, y online a través de la página cdlucan.org. Si tenéis alguna pregunta, después me la podéis hacer. De todas formas, le paso el turno a Pablo Rivera. Moitas gracias al Club Deportivo Lugo por ter convidado a Deputación de Lugo a esta presentación de una nueva iniciativa, das moitas que levan posto en marcha nos últimos años. E quixera comenzar, pues, tendo un recuerdo también para o Club Deportivo Lugo en Xeral, porque estamos a ir a falar moito de otros equipos nesta provincia, como os acontecementos así o demandan, que son o Breogán, o MB o Enxino. Eu quixera sumarme, sumar a esos tres o Club Deportivo Lugo, posto que fai unha aposta decidida por o fútbol, en este caso, e creo que moi meritorio toda a tempada que le va feito e le va desarrollando. E creo que tamén de recibo acordarse do Club Deportivo Lugo porque representa moito para esta provincia. Sinceramente, creo que está a desenvolver un traballo importantísimo nesa labor xa non só como clubes, sino tamén ca capacidade de conveniar co resto de clubes da provincia, sendo o motor do fútbol nesta provincia, cousa que, nesta institución que eu represento, estamos tremendamente satisfeitos porque tamén contribúe desa faceta a desenvolver, a levar a cabo o deporte, fai, como dixía, de motor e de impulsor de iniciativas. En definitiva, felicitarvos por esa campaña, como fixen nas outras ocasións, tamén convidar a que este domingo os afeccionados acudan en masa a recoñecer unha tempada que é moi meritoria. Hai que pensar onde estamos e ser conscientes de todo o que se conseguiu partindo de onde partíamos. Dito esto, tamén me gustaría felicitar a Julián e os organizadores do campus de Verán por unha nova iniciativa, por lembrarse tamén do deporte base, por fomentar o deporte base, porque non só debemos estar só a carón do deporte máis profesional, o semiprofesional, sino tamén cobra máis importancia, se cabe con estes triunfos, a capacidade que deben de ter os clubes e as institucións de inculcar os valores na súa suficiente medida, sobre todo, co cariz e coa orientación que se lle deben de dar, porque moitas veces, en moitas ocasións, os éxitos hai que saber xestionálos e o mellor tamén aproveitarlos. E creo que, cos éxitos que levamos colleitados, e tendo lugo como referente, creo que é unha grandísima oportunidade para desenvolver este campus, que dunha ou de outra maneira podemos enmarcar dentro desos contratos de patrocinio, o contrato de patrocinio que próximamente firmaremos co Clube Deportivo Lugo tamén. En definitiva, tamén hai outra das cousas que creo que desalientar da institución provincial, e o feito que tuberan esa capacidade para deslocalizar o campus de Verán, é dicir, que non só se centre na cidade de Lugo, sino que tamén, neste caso, decidiran apostar por outras sedes como son Sarria ou Chantada. Que é algo fundamental, tamén di moito do Clube Deportivo Lugo, do seu proxecto e da capacidade de permeabilidade que queren ter en toda a provincia. Eso tamén é de destacar. Sobre todo, tamén quixera aproveitar para ir rematando, felicitar a Sarriana, que tamén conseguiu ese ascenso, tamén o Sociedade Deportiva Burela, o Porto Burela tamén por a labor que está a desenvolver, e tamén xa que se fa en Chantada, pois o Chantada Atlético tamén conseguiu un ascenso. Estamos ante a tempada, baixo o meu humilde punto de vista, a mellor tempada para o deporte nesta provincia, o 2018 pasará a historia para ben. Creo que con este tipo de iniciativas debemos ser capazes entre todos de aproveitarlo, a demanda de instalación, o número de nenos e nenas que se apuntan ao deporte incrementouse considerablemente, seguro que con estes fitos deportivos se vai a conseguir máis. E xa para rematar, pois como fixeches mención, Julián, pois decir que precisamente a Diputación está a apoyar moitísimo o fútbol, non o fai só a través do Club Deportivo Lugo, que creemos que é un gran embaixador desta provincia, senón con actuacións directas en infraestructuras, que sabemos que eran moi necesarias, como son esos dous campos de fútbol, nos que vamos a investir 500.000 euros, e que ao final, que será un inicio de outras moitas cousas máis, ademais dos que xa se van, ou se xa se fixeron por toda a provincia, se están planificando moitos máis. Moitas gracias. Tres cousas moi breves. Primeiro, que número total de prazas hai para os rapaces? Segundo, que dición esta do campus? O tema das tarifas do campus de Lugo son 130 e 135. En todo caso, ao rematar, entregaremos a todos un doser con toda a información para que teñe ademais máis concreta. Respondendo a tuas preguntas, os campos empezaron a facerse, o primeiro campus foi fai dúas, fai dúas verans, dúas temporadas, e a partir daí, pois é que levamos unha programación máis ou menos continua, non só cos campus de verans, sino tamén cos campus de Nadal, e cos campus de porteiros. Digamos que este é o terceiro verán, que é campus do Club Deportivo Lugo. O ano pasado tivemos cinco kendas, este ano, pois, bueno, ampliamos a seis. Respecto aos precios en Lugo, o precio será unha semana, serán de 150 para xogadores de Club Deportivo Lugo, xogadores de clubes conveniados, e abonados ou filhos de abonados, ou 175 prezo normal. Vale, outra pregunta, Emilio, perdón? Sí, o número de plazas globales, por enoas, nos campos que son fora da cidade, o número de plazas máximo é de 50, nos campos que son na cidade, o número de plazas máximo é de 80. o número de plazas má